Previo al evento del presidente López Obrador, el pueblo de México está haciendo acto de presencia en el Zócalo Capitalino para darle su apoyo a las reformas, a las iniciativas que presentará hoy el presidente López Obrador. Vean ustedes, amigos, amigas, cómo la gente ya le está demostrando su apoyo al presidente López Obrador. Escuchemos un poco. ¡No, no, no! No lo sabemos. No lo sabemos. Pueden lanzarse decretazos, juicios políticos. No lo sabemos a ciencia cierta. El motivo de la reunión es para apoyar estas iniciativas de reformas que, bueno, el presidente también tiene muy en claro, Albino y querido público, amigos y amigas, que no va a pasar, digo, por el hecho de que no se tiene la mayoría calificada. En ese sentido, vamos a ver también el ajedrez político que maneja el presidente López Obrador. Previo a esto, ya la gente dice, estamos hartos, presidente, estamos cansados, le damos la venia para que usted atore a estos corruptos. Varias manifestaciones se dieron el día de hoy a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí estamos viendo el sentir del pueblo de los que Pérez Dayán dice, no se deben entrometer en asuntos que le competen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, esto y más, vamos a hablar con el maestro Albino Córdoba. Agradezco que compartan, que le den manita arriba. Si son nuevos, suscríbanse al canal para estar bien informados. Y es que la gente dice, basta. La gente dice, vamos a apoyar al presidente López Obrador. No importa hasta dónde tope. Aquí vemos un poco más de gente que finalmente hace acto de presencia a las afueras de la Corte de Justicia de la Nación. ¿Piensan que es su palacio? ¿Piensan que les pertenece a la Corte? No. La Suprema Corte de Justicia de la Nación le pertenece al pueblo de México. Igual que el Palacio Nacional, aunque les duela, aunque les moleste, esa es la verdad. Hoy la revolución de conciencias hace eco en todo el país, Albino, y así se presenta el apoyo al presidente López Obrador. Te saludo con mucho gusto, Albino. Hola, Iber Alejandro. Es un placer estar con ustedes. Bueno, es el momento de la verdad. Es el momento pactado por el presidente de la República. El anuncio de que hoy presenta su batería de iniciativas, el paquete de iniciativas de ley, con la finalidad de una vez por todas de cambiar en la parte final de su sexenio, emitir las correspondientes iniciativas de ley con el fin de frenar tantos abusos, tantas tranzas, tanta oposición a lo que le hace falta al país. Es que, ¿cómo es posible que los ministros le den, ya después de haber dado el fallo de que es constitucional la ley de la industria eléctrica, salgan con su loquera de que no es correcta, que no es constitucional? Pues esa es una jugarreta, porque en primera instancia el pleno no alcanzó a considerarlas inconstitucionales y luego que se viene la grilla en pleno tiempo electoral, bueno, ahora sí la declaramos inconstitucional. Es un juego de intereses perverso, porque estos, bueno, ahí está el pueblo. O sea, el presidente queda claro que no está solo. En las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hemos tenido la oportunidad de estar, en manifestaciones sociales del pueblo, o sea, el pueblo se cansa de este tipo de personajes. Es un reclamo social bastante fuerte. Es el momento de sacar de, ahora sí que, como decían, un viejo grito de lucha, hay que sacar a ese güey de la barranca, es decir, hay que sacar de plano a esta corte, porque ha sido lesiva para los intereses del pueblo de México. Y la gente, el pueblo, la sociedad, los mexicanos, ahí muestran su apoyo al presidente de la república. Sí pueden decir lo que quieran los pleonistas, que es una corte, que es constitucional. Nadie puede estar por encima de la ley, dicen ellos, pero tampoco nadie puede estar por encima del pueblo. O sea, ¿cómo conciben la ley? ¿Cómo conciben ustedes la ley? Pues la palabra de ustedes. Entonces, ya nada más se ponen esa toga y agarran el birrete y se sienten todopoderosos. No, el poder lo tiene el pueblo. Así lo ha manifestado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No puede haber nada más demos. No, tiene que haber democracia. Tiene que haber la participación. En este caso, tiene que darse la participación democrática, es decir, que se convierta la democracia en algo participativo y no nos dejen con un palmo de narices de nada más decir, es que pues ya dijeron los ministros, ya dijo Piña, ya dijo Dayán, ya Luis María Aguilar escondió ahí en un cajón de su escritorio el expediente del dueño de Electra. No, todo eso tiene que cambiar. Y ahí está la manifestación del pueblo. Y eso los debe tener ahorita con la cola entre las patas, ¿sí? Porque cuando se mueve el pueblo, calmados. No, bueno, pues el presidente está haciendo lo suyo. Es una revolución de conciencias. De no dejarle a nuestras futuras generaciones las mismas tanzas, los mismos cochupos. Entonces, estos son cambios de fondo, de fondo. E incluso nos han dicho que si no funciona algo, hay que quitarlo. Tenemos hoy la consulta, tenemos hoy acceso a cambiar. El que no funcione, no fuera. Vámonos, sobre otro. Así va a ser con los ministros, así va a ser con los jueces, así va a ser, salvo lo que vayamos a conocer el día de hoy un rato más. Entonces, pues claro que están preocupados. Se les acaba la gallina de los huevos de oro. Y es que, pues los mexicanos ni contábamos. No, el pueblo no existe. Nosotros somos el poder. Nosotros somos el pueblo. Nosotros somos la Constitución. No, ya estuvo bueno de tantas tranzas. En buena hora, ¿eh? En buena hora el presidente de la República dice, ya estuvo, vámonos. Ahora sí, en lo que queda de este tiempo vamos a mover lo que es una batería de iniciativas de ley para permitirle al pueblo que elija a sus ministros. ¿Usted votaría por Piña? Yo no, ¿eh? ¿Votaría por Pérez Dayán? No, la verdad no. ¿Votaría por algún otro de los que están ahí que son pianistas, Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farhan? No van a poder, aparte, ellos ya se van. No les gusta, pero ya se van. No les parece bien, pero ya se van. Tienen fecha de caducidad. Ya les llegó su hora. Nada es para siempre. Y hoy se escribe otra página de oro de la historia de la Cuarta Transformación. ¿Qué dicen que no tiene la mayoría el presidente? Eso ya lo sabe, perfectamente lo sabe el presidente. Pero también sabe que se van a exhibir los pianistas en su justa dimensión. Sinvergüenzas. Van a tratar de colgarse de algunas iniciativas, pero en el fondo van a chillar y eso, aunque les duela, va, es lo que sigue en la Cuarta Transformación. La revolución de las conciencias alcanza una nueva etapa. Cambios de fondo en lo que es el Poder Judicial, el INE, los organismos autónomos, esos que pusieron para agencias de colocación de sus amigotes. Y el pueblo ahí está, en el Zócalo capitalino. Presidente, aquí estamos, échale. Lo apoyamos, lo respaldamos. A ver quién apoya a la derecha. Iberra Alejandro. Así es, Albino, como que no, el día de hoy, vean ustedes cómo están apoyando al presidente de la República. Y eso no es obra de la casualidad. Decían, no, es que al presidente no lo apoya nadie. Veamos, vemos claramente un efecto contrario. Los medios de comunicación ya hicieron acto de presencia. Podemos ver a manifestantes, podemos ver a simpatizantes. También podemos ver a los famosos haters, a los bots del prianato que llegaron a darse cita allá en el Zócalo capitalino. Y es que en redes sociales pidieron apoyar al presidente López Obrador el 5 de febrero. Cabe señalar que el presidente no hizo convocatoria. ¿Por qué? Porque se estaban burlando hace rato. De hecho, aquí tengo las imágenes. Hace un rato decían, no, vean cómo se fueron. Un pequeño grupo de simpatizantes de AMLO se fue, dejaron vacío el Zócalo. Sí, pero el presidente no convocó. Y aún así, cuando convoca al presidente López Obrador no se anda con cosas. Hombre, el Zócalo capitalino le queda chico. Nada más de ese vuelo para que vean ustedes de qué estamos hablando. Estamos hablando de un presidente que no miente, que no roba, que no traiciona al pueblo y que el pueblo le corresponde de esta manera. Entonces, los medios tratan de derecha, tratan de desvirtuar la información. Porque esto fue en la mañana. Y las imágenes que estamos viendo en estos momentos, ya previo a este magno evento abierto, nos encontramos con un Zócalo que está siendo atendido por el pueblo de México, a pesar de que el presidente no convoca. ¿Quién puede hacer eso? ¿Xochitl? No, permítame que me ría. No, pues, no estamos hablando de Xochitl Galvez, allá amentadas de madre, la bajaron del cerro allá de Nueva York. Hombre, no, no, no se confundan, ¿eh? No se confundan. El presidente López Obrador va a dar con gran aplomo este discurso y estas son las imágenes reales, que no le mientan, amigos y amigas. Aquí está reunido el pueblo. No se pueden equivocar. Y, obviamente, estamos viviendo un hito histórico, Albino, que quedará para la posteridad. Estamos viendo como el pueblo dice, apoyamos al presidente y un presidente que, bueno, la está haciendo de emoción. Oye, que sabe que los decretazos, los juicios políticos, la gente tiene mucha expectativa, por supuesto, que el presidente no defraudará. De eso sí se lo puedo avizorar, eso sí puedo predecirlo. No va a defraudar el presidente como cada evento, Albino Córdoba. Con eso termino mi participación. Bueno, yo también termino prácticamente con eso. Estamos a la espera de que el presidente emita su declaración que pactó para este 5 de febrero a las 5 de la tarde, allá en el Palacio Nacional, vamos a esperar el contenido total de las iniciativas que ya tiene listas el presidente de la República. Seguramente tendremos información. Y, bueno, vamos a esperar porque decretazos, la verdad, hay que ser honestos, no creo. Por eso vienen las iniciativas de ley. Pero ya se empezó a mover el juicio político, que es otra herramienta con la que se puede defender el pueblo de México o se puede defender al pueblo de México de un poder que ha sido omnímodo, entregado y sesgado hacia el PRI, Ibra Alejandro. Así es, Albino. Y pues, bueno...